¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos de nuevo a RealVirtual.com. Hoy os voy a enseñar nuestra última adquisición. Se trata de Leap Motion. Es un aparato que, aunque originalmente no estaba pensado para funcionar en aplicaciones de realidad virtual, pues se le puede dar unos usos muy interesantes. Esto se diseñó pensando sobre todo en modelado en 3D, ya que lo que hace es que sigue los movimientos de nuestros dedos con una gran precisión. ¿Cómo funciona? Pues tiene un par de cámaras y 3 LEDs infrarrojos que siguen los movimientos de nuestros dedos, de cada uno de los 10 dedos, con una precisión en torno a 0,01 milímetros, si no me equivoco. O sea, una precisión enorme. Si os parece, abrimos la caja y le echamos un vistazo al contenido. Aquí tenemos la típica tarjeta de bienvenida. Este es el Leap Motion, que ahora lo veréis. Y bueno, pues un cable USB, que es como se conecta al PC o Mac. Un mini folleto de instrucciones. Y nada más, no trae ni un CD ni nada, habrá que descargárselo de la web. Entonces, fijaos, este es Leap Motion, así de pequeñito. Vamos a sacarlo de aquí. Fijaos en el tamaño que tiene. Aquí vemos el puerto USB, por este lado. El logotipo de la empresa detrás. Y no tiene nada más. Esto se coloca a la altura del teclado, para que pueda seguir los movimientos de nuestros dedos. Y bueno, nos queda probarlo. Y espero que se lleve bien con el Oculus Rift. Yo creo que va a ser que sí. Lo veremos en futuros vídeos. ¡Suscríbete al canal!